¿Qué reconocido músico, compositor y cantante nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949? La ayuda oral es que ahora es solista. Le queda una ayuda. Uy, fundamental la ayuda que le queda de Teté Custarot. A ver. A ver. A ver, Teté. Sí. Ah, está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Qué? A ver. El Indio Solarín. ¡Correcto! ¡Misa La Estrella! Éramos tres para el fogo más grande. Ah, claro, la misa ricotera. Eso hacía Teté. Bueno.